hola amigos del canal abrí los ojos hoy voy a mostrar mi inquietud de una pequeña idea que tengo voy a mostrar las ropas de warehouse uno de esto es esto es esto el polo y el pantalón y el zapato ya ya es el zapato y el pantalón y el polo voy a mostrar las otras los otros tipos también vuelvo sígame me un polo es esto de acá es de warehouse verano 2018 ¿ya? pueden observar que es este flojo el material es silk no sé si me da pero estoy mostrando las ropas de warehouse claro que no soy modelo pero hago mi inquietud nada más otro más un poco bien esto es polo de manga larga cuando hace un poquito frío te pones entonces ya este es el polo también de la compañía de warehouse bien esto es el polo todo que estoy puesto es ropa de warehouse ya es ropa de warehouse el pantalón el zapato y el polo bien esto es otro porque me pongo esto por el sol que me molesta a la vista así es amigos tal vez lo estoy volviendo con vestidos de warehouse y